Hola, ¿alguna vez has sufrido vértigo o mareo? ¿Cuál es la diferencia? El vértigo es una alteración del conducto auditivo, mientras que el mareo es deficiencia de la sangre hacia el cerebro. ¿Cuáles son las causas? ¿Irrigación sanguínea deficiente cuando no hay suficiente oxígeno y nutrientes en el cerebro? ¿Afecciones neurológicas? Una mala conexión entre neuronas, que son las células del sistema nervioso. ¿Efectos de algunos medicamentos? Medicamentos para la presión arterial, Diabetes, enfermedades hepáticas. Tenemos trastornos de ansiedad. ¿Ansiedad qué es? Anticiparse al futuro de forma negativa, entonces debemos vivir el presente. Cuando sufrimos de mucha ansiedad, también nos pueden dar mareos. Movimiento brusco y repentino, de pronto en un trauma, en un choque, o cuando nos levantamos repentinamente, porque solo el despertador nos va a coger la tarde para ir a laburar, eso nos da mareo también. Debilidad provocada por estrés, fiebre, fatiga, cansancio, problemas cardíacos, accidente cerebrovascular. ¿Los síntomas? Sensación de movimiento y vueltas, hay debilidad, palidez, aturdimiento, como que nos vamos a desmayar, una inestabilidad y desequilibrio. ¿Factores de riesgo? Está la edad, hipertensión arterial, diabetes y enfermedades hepáticas. En terapéutica, salud y bienestar, nos preocupamos por su salud. Les vamos a enseñar unos ejercicios y automasajes para ayudarnos un poco a minimizar los mareos. Pero, si son muy constantes, debemos acudir al médico para que por medio de unos exámenes de laboratorio clínico, nos determine de dónde provienen estos mareos. Ejercicio de respiración, conservando nuestra postura, sentados, mirando al frente, vamos a tomar aire, que es inspirar, luego soltamos, que es expirar. Inspiración, sostenemos, soltamos, uno, dos, y así sucesivamente lo vamos a realizar en 10 repeticiones. Conservando la postura, relajados, en casa, sin preocuparnos de nada. Nuestra mano dominante, en este caso la derecha, colocamos el dedo al frente, vamos a girar nuestro cuello hacia el lado derecho, y luego hacia el lado izquierdo, siguiendo la visualización del dedo. sostenemos, sostenemos, volvemos, sostenemos al frente, y vamos a girar hacia el lado izquierdo. sería un ejercicio, sería un ejercicio, sería un ejercicio, o repetición. Lo vamos a realizar en 10 veces. Tenemos un auto-masaje con palo, palito de bambú, porque a veces nuestras cervicales se tensionan estos músculos, que son los que cargan todo ese peso, la actividad laboral, escolar, se cogestiona, se contraturan, entonces nos ayudamos un poco desde la apofis y mastoide, deslizamos, dando vuelta al palito, hacemos una vez, dos, tres, y así, completamos 10 repeticiones, y también lo vamos a realizar hacia el lado contrario. una, dos, tres repeticiones, completamos 10 veces. ¿Vale? Lo importante es que si sufrimos muy constante, no dudemos en acudir al médico para que nos mande exámenes de laboratorio, a ver de dónde pueden provenir, o cuáles son las causas de estos mareos. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, compártanlo con familiares y amigos. No se olviden de suscribirse al canal Terapéutica Salud Bienestar. Visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram arroba Terapéutica Salud Bienestar. Y recuerden, mantener tu cuerpo en movimiento y evitar el sedentadeno. Gracias. 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 Gracias.